Cuba Información Bueno pues continuamos con el programa, en este caso vamos a hablar de que el día 8 de septiembre se conmemora pues el día, se celebra el día mundial de alfabetización y sabemos que Cuba es uno de esos países pioneros en la lucha contra el alfabetismo y a pesar de todo el trabajo que el pueblo cubano, su gobierno hace por erradicar esta lacra del mundo pues se comenta muy poco su labor en los medios de comunicación así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar un poco sobre este tema Bueno es lo que se suele decir en periodismo, que la noticia no tiene que ser que el perro muerda a la persona sino cuando la persona muerde al perro y yo creo que el hecho de que una pequeña isla del Caribe, un país bloqueado y del tercer mundo tenga programas de alfabetización en 28 estados del mundo en numerosos idiomas ya es que ni me acuerdo cuántos son, no sé si 15 o más que haya logrado alfabetizar 8 millones de personas fuera de su territorio porque hay que recordar que Cuba es territorio libre de analfabetismo pero ya desde el año 1961 bueno pues esto realmente es algo tan relevante y espectacular que debería ser noticia en los grandes medios lo mismo que si la persona mordiera al perro bueno pues lo curioso de todo esto es que los medios, la gran prensa internacional no le hace caso a cuestiones que tienen que ver además con un mensaje de humanidad y de solidaridad tan fuerte como este y sin embargo bueno pues luego se dedican a cubrir informativamente pues qué sé yo, iniciativas absolutamente puntuales de una determinada organización no gubernamental incluso de una empresa que en sus programas de responsabilidad corporativa pues invierte determinada cantidad pequeña para un programa de alfabetización en África y curiosamente un país que está destinando recursos y centenares incluso miles de asesores pedagógicos en todo el mundo pues no es noticia y bueno pues nosotros tenemos que acercar estas realidades porque nos parecen que es parte del gran mensaje de solidaridad que da Cuba al mundo Sí, yo en este sentido la verdad que bueno el principal programa el Yo si puedo de alfabetización cubano creo que representa una labor de compromiso con la educación y con la cultura en general que es inmedible pero bueno más allá de ello también creo que rompe muchísimas barreras del discurso establecido cuando muchísimos malos gobiernos decían que bueno un plan de alfabetización tan general pues es muy costoso requeriría muchísimo tiempo de dedicación etcétera etcétera pues cuando se empieza a poner en marcha en el 2001 se crea un programa relativamente bueno muy sencillo de establecer de poder establecer incluso el vínculo entre el profesor y el alumno por medio de pues actividades interactivas y demás y bueno dando resultados en un plazo de tiempo muy corto y muy asumible para muchísima gente que bueno que obviamente pues tiene que trabajar al mismo tiempo trabajos muy duros que bueno muchas veces también no es ponerte con un lápiz y ya está que es mucho más que todo eso y yo creo que bueno representa justamente el identificar una necesidad y establecer que es necesario para llevarlo a cabo y no solo los medios económicos que obviamente hay que poner en marcha sino también la capacidad de las personas de ponerlo en marcha y de querer hacer en ese sentido yo creo que es una de las cosas principales que establece este programa pero también luego los demás que se van a establecer para bueno profundizar en conocimientos y ir más allá de aprender a leer y escribir sino incluso tener acceso a educación superior como se ha dado en muchísimos países no solo en Cuba sino que también con los lazos regionales que se han establecido en América Latina se ha visto muy claramente y otro elemento que yo creo que es muy importante que tú también mencionabas antes es el hecho de los idiomas el haber establecido un código o un patrón de alfabetización que se pueda establecer o sea extrapolar a diferentes idiomas incluso a lenguas tradicionalmente minorizadas dentro de un estado nacional y yo creo que eso es muy importante porque también rompe esa barrera con la que muchas veces se implantan ese tipo de políticas que al final siempre puede salir el discurso de ah bueno pero es una fuerza colonizadora porque va a establecer pues no porque si quieres estudiar en su ágil y lo puedes hacer como se demostró en Kenia por ejemplo y por otro lado respecto a la cortina de hierro que comentabas tú yo creo que bueno es incluso lógico que se haga desde los países del primer mundo sobre todo porque yo creo que tiene que representar una vergüenza para ellos mismos porque este programa del yo si puedo por ejemplo se ha llevado a países como Nueva Zelanda aquí en el estado español creo que también hubo una experiencia en Andalucía concretamente en Sevilla en Sevilla sí y bueno yo creo que representa una vergüenza yo creo para esos mismos países porque un país que bueno dice tener todos los beneficios del primer mundo y demás tiene bajo su techo personas que son analfabetas y que no hacen nada porque porque esas personas puedan tener la opción de alfabetizarse y yo creo que eso que lo haga una isla que tiene un bloqueo encima y que además la UNESCO le reconoce que tiene un 100% de personas alfabetizadas dentro del país pues bueno yo creo que rompe un poco ¿no? porque es un poco cooperación sur-norte algo que uff y bueno creo que es un ejemplo de ello el programa yo si puedo concretamente desde luego que no se puede esperar que los medios burgueses que sirven a los grandes intereses del capitalismo internacional pues resalten algo tan importante para la vida como es la educación, la alfabetización esos son los derechos humanos o sea es una gran contradicción que a la vida de los derechos humanos, de la democracia no resalten esto que precisamente es uno de los aspectos fundamentales en el trabajo por los derechos humanos de los pueblos ¿no? no lo resaltan, no destacan nada con relación a Cuba porque Cuba y hay que decirlo gracias a la revolución triunfante el primero de enero de 1959, hay que repetirlo lanzó un amplio programa de alfabetización un amplio programa de alfabetización para corregir primero las desigualdades sociales heredadas de la república neocolonial capitalista y construir una sociedad nueva donde el centro de la misma esté precisamente el ser humano entonces ese programa, como bien tú decías José de 1961 erradicó el analfabetismo pero es que gracias al desarrollo de la educación en Cuba y al capital humano desarrollado al calor de la misma pues ha podido solidariamente llevar este importante aspecto a otros pueblos, otros países de tal suerte que Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia son países en estos momentos libres de analfabetismo según los estándares de la UNESCO sin embargo esto no se resalta, es increíble algo tan importante como bien tú señalas, 8 millones de seres humanos en el mundo han sido beneficiados por el método de desarrollo en Cuba yo sí puedo que se aplica incluso teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país tiene un sistema braille tiene también hay videos, materiales gráficos es decir, incluso se aplican las lenguas originarias de cada pueblo, de cada país está reconocido por la UNESCO y como bien tú señalabas Ivana se ha aplicado en países altamente desarrollados como Australia, Nueva Zelanda en el estado español lo tuvimos en Sevilla que por cierto el PP ahí lo abolió lo que hablan de derechos humanos y de democracia sin embargo le impide a su ciudadanía a su población de que no acceda a la luz porque bueno los datos que había en Sevilla eran escandalosos de los miles de personas analfabetas y sin embargo es un partido que se habla habla de democracia incluso ataca a Cuba y se sitúan las políticas más retrógradas a nivel internacional contra Cuba y resulta que no permite que una parte de su población pues acceda a la luz que es la alfabetización entonces estamos aquí nuevamente entre lo mismo esto que ha desarrollado con un altruismo extraordinario el pueblo cubano en otros países la revolución cubana pues no los medios burgueses lo silencian hay una cortina pero muy espesa para que la oponión pública internacional no tenga conocimiento de esta realidad de esta verdad y sin embargo el periódico El Mundo por ejemplo destaca y lo cito textualmente una iniciativa en favor de la alfabetización y cuál es esta iniciativa bueno la venta en el corte inglés de una camiseta solidaria de la firma de la firma Ralph Lauren que iría destinada en un pequeño porcentaje a los programas de alfabetización de la ONG Aldeas Infantiles o sea es algo realmente es un bochorno debe sentirse abochornado esta prensa por muy burguesa que sea yo supongo que tenga algo de decencia ¿no? y la verdad que destacar esto y no hablar de todo esto todo este gran programa solidario que ha desarrollado el pueblo de Cuba y la revolución en tantos países del mundo que ha sacado de la indignidad de la oscuridad como es las personas analfabetas y sin embargo bueno no tiene ninguna relevancia no tiene ninguna importancia precisamente para esta prensa burguesa y para los soportes de la misma que son los que hablan de derechos humanos y hablan que evidentemente es algo politizado lo que yo quería decir era que bueno para una persona como yo nacida en la Cuba de los 70 en un país donde el analfabetismo no existe pues es algo difícil de entender o sea pensar sobre este tema en el mundo y decir bueno cómo es posible que sea tan complicado conseguir en determinados países algo que el gobierno cubano lo consiguió con tanto éxito o sea cuando triunfa la revolución uno de los grandes problemas que se planteó la revolución fue precisamente acabar con el analfabetismo o sea no fue un problema que esperó 20 años para atajarlo sino que lo atajó en cuanto en cuanto se triunfó y esto da la medida de la manera en la que el gobierno cubano pues ha entendido la forma de gobernar en un país una vez que se erradicó el analfabetismo en Cuba que se consiguió en los primeros años de la revolución pues el gobierno cubano no se quedó ahí sino que se propuso elevar el nivel de la población cubana en el sexto grado y se hizo una batalla por el sexto grado y luego no se quedó ahí se hizo una batalla por el noveno grado y entonces es lo que hemos mamado nosotros es lo que hemos vivido y sin embargo hemos venido en mi caso por ejemplo a un país como el Estado Español y he conocido a los primeros analfabetos aquí o sea por el hecho de trabajar yo con personas de la tercera edad pues me encontraba con ese fenómeno o sea personas que incluso se sienten vergüenza de ser analfabetos y personas que se hacen lo que están leyendo porque les da vergüenza de reconocerte abiertamente que no saben leer y escribir y bueno para una persona como nosotros nacido en un país donde esto no existe pues el choque es tremendo es brutal que otra persona tenga que decirme no Tadeo esa persona él no sabe leer él está ahí haciéndose que sabe leer te ha pedido la prensa pero él no sabe leer así que si necesitas leerle algo léeselo tú porque él no sabe está mirando la foto sí bueno o simplemente simulando porque muchas personas le da vergüenza reconocerlo a veces no los visualizas porque tienen esta vergüenza la gente no va diciendo no es que yo no es que yo no sé y entonces desde luego pues para una persona como nosotros los cubanos nacidos sin esta lacra pues mirar al mundo es complejo porque nos cuesta trabajo entender decir bueno qué pasa en determinados países cuál es la postura de esos gobiernos con respecto a su pueblo cuando no son capaces de tomar esto como una prioridad como la prioridad número uno bueno ya para qué hablar de esos países que frena la voluntad por ejemplo del gobierno cubano de repetir la experiencia cubana en esos países sí es el caso como estábamos diciendo antes es el caso del ayuntamiento de Sevilla que cuando en las últimas elecciones se pierde la mayoría había una coalición entre el PSOE y Izquierda Unida Izquierda Unida era la fuerza que bueno que capitaneaba precisamente el plan de alfabetización la fuerza que propuso el plan de alfabetización y la fuerza política que propuso traer a los asesores cubanos a Sevilla bueno pues se vivieron varios años de éxitos en este en este asunto se alfabetizaron no me acuerdo ahora el número de personas pero en cuanto llegan las elecciones gana el Partido Popular una de las primeras medidas que toma es rescindir el acuerdo que hay con Cuba hay que recordar que se hizo no solamente el plan de alfabetización sino todo lo que conlleva de traer los asesores de crear los materiales en Cuba con actores y actrices de Andalucía que fueron llevados a la televisión cubana se hicieron las bueno pues las escenas teatrales allí con incluso con la vestimenta con el por supuesto el acento andaluz etcétera etcétera bueno pues todo eso al final se ha quedado en algo anecdótico porque sencillamente esta gente les parece que dar un euro siquiera para pagar el alojamiento de un asesor cubano ya les parece un pecado cuando luego resulta que están diciendo que no que el embargo como ellos dicen no es conveniente porque pero realmente lo que ellos están aplicando es unas sanciones de nuevo tipo a Cuba no